La Plaza de la Independencia es el lugar propicio para que los productores de las parroquias rurales del Cantón exhiban sus productos. Esta actividad se desarrolla una vez al mes por parte de la Municipalidad y tiene como propósito promocionar las bondades y producción de estos sectores. Gracias a usted tenemos para poder dar el estudio a nuestros hijos, todo lo que tenemos cada uno de nosotros, las necesidades mientras la vida. Más antes me iba para Machala para dar de comer cuy para monos, pero ahora gracias a usted dio ferias y yo me vine al municipio, ahí me dio entusiasmo, ahora ando, irá para darse un caldito de borrigo y aquí le traje cuycito, ahí está torterita. Otros habitantes aprovecharon la ocasión para mostrar cómo se obtiene la cebada. En este caso trajeron sus implementos como purrón, objeto hondo de madera, en donde colocan la cebada y la golpean con un madero hasta sacarle la cáscara. Estas demostraciones cautivaron la atención del público que con curiosidad se acercaban a observar lo que pasaba. Queridos amigos, felicitaciones porque veo que la participación de Chantaco ha sido fuerte, gran presencia, espero que aprovechemos la oportunidad para hacer los contactos con los productores para retomar el envío de los camiones, para que salgan de madrugada a posesionarse en buenos lugares en las ferias y vender en la mejor forma sus productos. Parte de la feria fue la presentación de grupos de danza y músicos de esta parroquia que matizaron el ambiente festivo que se vivió en San Sebastián.